Hola, soy Womangulia, aunque no lo parezca, estoy en pleno mes de mayo. Estoy en Irlanda del Norte. Estoy recorriendo el reducto natural de Lough Navarre Forest, creo que lo he dicho bien, el bosque de Lough Navarre, que es este que está a mi espalda. ¿Cómo lo veis? No veas cómo respiro aquí de bien. Y en este bosque, además de hacer muchas rutas de trekking, ir a ver diferentes cataratas, cascadas, lo voy a poner así para que veáis el bosque. Y bueno, hay paisajes impresionantes, os lo podéis imaginar. El lecho chiquititos en los árboles, me contaba la guía del geoparque, del Marble Caves, que aquí el aire es tan puro que se crea esa especie de musgo que cubre los árboles, las rocas, de tal manera y con tanta cantidad que hasta se ve el mosquito que hay en el objetivo. Es que hay mucha vida aquí. Bueno, de tal manera que se crean hasta... Yo estoy como más rubia incluso aquí en Irlanda del Norte. Este es el condado de Férmaga. Bueno, que se crean esas barbas de musgo, que eso significa que el aire es maravilloso. Aire hace, desde luego. Bueno, un punto que es obligatorio visitar aquí es... Es que no lo vais a creer cuando me dé la vuelta. El mirador de mago. Aquí dicen una especie de majo, que yo pensaba que era majo hasta que he llegado y he visto que se escribe con M-A-G-H-O. Y claro, ya no era majo, pero majo es un rato. Yo creo que cuando la gente piensa en Irlanda, esta es la imagen que se le viene a la cabeza. Y claro, ya no es una imagen que se le viene a la cabeza. Mira, vamos a ver los diferentes puntos que se ven aquí. A ver, no sé si se graba bien. Vamos a ver. Hacia allá, ese pueblo que se ve allá al fondo. Luego lo podréis ver en imágenes en womanwear.com, cuando haga los reportajes, ¿vale? Womanwear.com, el hashtag, para que también podáis seguirlo por las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, es womanwearinIrland, ¿vale? Bueno, aquello que tenemos allí es Billig. Al fondo, fondo, se ve el océano Atlántico, ¿vale? Esa zona de allí, con esas colinas, aquí, es Livli, que es el cliff, el acantilado, ¿no? Es el acantilado más grande de Europa. Lo tenemos allí, fíjate, esa montañita, ¿vale? Debajo, el hill, este hill, este hill, de la montañita, de colina, es Prince Hill. A ver, que allí fica en Castle, yo creo que son aquellos allí, ¿vale? Mira, ¿ves esta isla que hay en medio? ¿Esto? ¿Esta isla? Esto es Castle Caldwell. Lo estoy diciendo con acento para que los que sepan inglés me entiendan. Y aquí, ¿eh? Tenemos otra montaña. Esta. Esto es Bluestack Mountains. Las montañas azules. El lago es la parte baja del Erne, que os lo enseñaba en el vídeo de ayer, que fue lo primero que vi al llegar de aquí. Boa Island es aquella de allí. Esta de acá. Esta. Y ya para terminar, tenemos el Castle Arkdale, Arkdale Forest. Qué pasada, miradlo, a ver si se ve. Allí. Al fondo, así. Es que esto está lleno de islas, de agua. Es que no sé si se me ocupa, no veo nada. Hay tanta luz. Está como en un ladino, pero hay muchísima luz. Aquí, la gente de aquí dice que tienen un solo día. No sé cómo cuéreme. Que les me ha gustado. Que en un solo día tienen las cuatro estaciones. Y aquí me despido. Soy Wabongol, Wabongol.com directo. Todo en Wabongol.com. Y en las redes sociales de Wabongol in Ireland. No te lo pierdas, me encanta viajar contigo. Y ahora me acerco al palo. Aquí lo voy a apagar. Devolvemos la conexión.